Y el segundo punto, supongamos, nosotros vamos a tener varios vectores, vector 1 por ejemplo, que en este caso va a estar dado por el 1, 0, 1, h, el vector 2 que va a estar dado por h1, 0, 1, el vector 3 que va a estar dado por 1, h1, 0, y el vector 4 dado por 0, 1, h1. ¿Ok? Entonces, la idea en este caso sería, ¿cómo podemos generar v1 a partir de los otros tres vectores? De v2, v3, v4. Es decir, la idea acá es pensar el vector v1 como una combinación lineal de los otros tres vectores. Para esto, combinación lineal se refiere a tomar los vectores, hacer una multiplicación por escalar de cada uno, y después sumarlos entre ellos. Entonces, v1, si es combinación lineal de v2, v3 y v4, va a ser el resultado de tomar tres escalares arbitrarios, por ejemplo, vamos a llamarles a, b y c, multiplicar a cada uno por los vectores correspondientes, y luego sumarlos. Esta es la definición clásica de combinación lineal. Entonces, el problema está en tratar de encontrar cuáles son esos h correspondientes, o los que piden en cada caso, ¿no? No sería la idea. Entonces, vamos a proceder a hacer la cuenta. Tenemos 1, 0, 1, h. Acá, por un tema de comodidad, vamos a trabajar más que nada con formato fila, pero ya les digo, es un tema más que nada de aprovechar la hoja, si ustedes pueden hacerlo como prefieran. Entonces, ahora hacemos la cuenta, si fíjense, en este caso, lo que tenemos que hacer es ver las igualaciones o armar un sistema de ecuaciones con las variables x1, x2, x3 y x4 en cada lugar correspondiente. Entonces, x1 es la primera, la primera de todas las coordenadas nos va a quedar como 1, igual a a por h, más b por 1, más c, que es nada, x2, vamos a tener 0, es igual a a por 1, que es a, más b por h, más c, en x3, en este caso, vamos a tener 1, es igual a a por 0, que es 0, más b por 1, que es b, más c por h, que es c por h, y luego tenemos x4, que en este caso nos va a quedar como h, es igual a a por 1, más b por 0, más c, y esa sería la idea. Entonces, en este caso, esto se puede pensar como un sistema de ecuaciones, el tema que tenemos a ver es que no es un sistema de ecuaciones lineal, o por lo menos no lo parece, para linealizarlo, lo que habría que pensar es tomar a c como una constante, y la forma de hacerlo sería, por ejemplo, ordenando este sistema de la forma matricial a por x es igual a b, donde nosotros tenemos a, la matriz de coeficientes, y luego x sería la matriz de, digamos, de variables, en este caso, x1, x2, x3, x4, y b, la matriz de constantes. Entonces, para pensarlo de esa forma, nosotros tendríamos que estructurarlo de la siguiente forma. Así que vamos a tener, por ejemplo, para x1, para x2, para x3, para x4, en este caso vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la primera, y lo mismo también lo podemos pensar en términos de a, b y c, sería más sencillo. Entonces, a, b, vamos a tener para a, para b y para c, y luego para las constantes, ya les digo, tratando h como una constante más, esto nos va a quedar como h, 1, 0, 1, para la primera variable, luego tenemos a, h, perdón, acá tenemos un 1, h, 1, 0, y luego tenemos, 0, 1, h, 1, y luego tenemos 1, 0, 1, y lo que hay que hacer es triangular, ¿ok? Como esto básicamente da bastantes cuentas, la idea sería tratar de, bueno, resolverlo con triangulación y ver qué ocurre. En general, acá básicamente nosotros usamos las opciones múltiples del problema, lo que nos plantea es que puede haber varias soluciones, una forma de pensar esto sin hacer la triangulación necesariamente, es decir, que esta matriz de coeficientes tenga determinante distinto de 0, y eso lo que haría es que por lo menos el sistema tenga o solución inexistente o solución compatible determinada. Entonces, una forma también es de calcular el determinante y ver cuánto es el resultado. En este caso, haciendo la triangulación y todo, dado que esto es más mecánico y las cuentas son un poco más abiertas, voy a poner el rango de soluciones, en este caso, h nos va a quedar como menos 2, puede ser 0 o puede ser 2. Esos son los valores posibles y que hacen que esa solución sea, ya les digo, posible. Entonces, de vuelta a otra forma, si ponemos el determinante de A, tiene que ser distinto de 0. Recomendación, cuando ustedes hagan esta cuenta va a dar estos tres valores, la idea sería reemplazar cada uno de estos valores en la matriz ampliada, triangularlos y luego ver cuál es el resultado, si el sistema da que tiene una solución, o por lo menos es incompatible. Pero por lo menos este es el rango de soluciones posibles o admisibles que pide el problema. Gracias. 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 Gracias.